Hola, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a este su canal, Jenny Home. En el video del día de hoy queremos darle la bienvenida a ustedes si es su primera vez visitando este canal. Esperamos que les guste nuestro contenido, aquí podrás encontrar vlogs, decoración, videos motivacionales para estos días en los que no te quieras ni levantar de la cama. Que para serles sinceras son los videos que más me gusta grabar, los videos de limpieza. También hacemos de vez en cuando maquillaje porque estamos aprendiendo y también recetas como en el video del día de hoy les traemos una receta. Por eso está mi señora madre aquí acompañándome porque hicimos algo muy rico y muy salvadoreño, ¿verdad mamá? Sí, unas riquísimas empanadas de frijol y de leche al estilo salvadoreño. Al estilo salvadoreño, hechas por manos salvadoreñas. Nos quedaron, no es por nada, pero las hicimos y nos quedaron bien riquísimas. Si ustedes quieren nos puedes acompañar con una tacita de café y quédate viendo cómo fue el procedimiento para hacer estas empanadas salvadoreñas. Así es que buen provecho. Bueno chicas, los ingredientes van a ser plátano. No tiene que estar muy maduro el plátano ni tampoco verde. Tiene que estar como el intermedio. En esta ocasión nosotros hicimos 10 plátanos. Luego de haberlos lavado lo vamos a estar cortando por mitad. Tú lo puedes cortar en cuadros más pequeños si así lo deseas. Nosotros lo dejamos por mitad con la cáscara porque de esta manera nos vamos a dar cuenta cuando ya el plátano esté bien blandito. Y ya el plátano esté bien blandito. Y ya el plátano esté bien blandito. Luego se deshace la maicena con la leche y se incorpora así. Ahorita vamos a deshacer la maicena. La maicena. Con la leche. Si tú no encuentras maicena también puedes utilizar harina de arroz. Vamos a estar utilizando alrededor de una taza de leche. No utilizamos mucha leche y estamos utilizando agua porque mi mami no puede tomar mucha leche. Entonces por eso lo estamos sustituyendo con un poquito de agua. Pero es alrededor de una taza de leche la que tú puedes utilizar para deshacer tu maicena. Es aconsejable deshacerla antes de combinarla con el agua que está hirviendo y la canela para que no te queden grumos. Si la ponemos directamente al agua hirviendo puede ser que tu maicena quede como grumosita y nosotros no queremos eso. Así es que ese es un consejo. Deshacer la maicena antes de ponerla a hervir. La cantidad de azúcar que vamos a utilizar van a ser 3 cucharadas de azúcar. Si a ti te gusta más dulce puedes utilizar más o puedes utilizar menos. Eso ya es a tu gusto. Una vez el agua con la canela ya haya hervido vamos a incorporar la maicena deshecha con leche. Y la vamos a estar moviendo hasta que espese nuestra mezcla. Cuando ya esté espesita la vamos a quitar del fuego y la vamos a dejar reposar hasta que se enfríe. La maicena deshacer la maicena deshacer la maicena deshacerla. Una vez nuestros plátanos estén totalmente cocinados ustedes van a estar viendo de que la cáscara se empieza a reventar o más bien el plátano se empieza a reventar. Entonces lo retiramos del agua porque no queremos que se nos haga la masa como que muy aguada o aguajosa. Luego que ya los hayamos dejado enfriar un poquito lo vamos a poner en un procesador de alimentos. En mi caso lo puse en un procesador de alimentos porque eran bastantes plátanos. Tú también lo puedes nada más triturar con el tenedor y te va a quedar igual. Ahora sí una vez que tenemos la masa de plátano vamos a comenzar a hacer las empanadas. Y mi mamá como ustedes pueden ver como las estaciones está agarrando masa, está haciendo como un guacalito y en ese guacalito está incorporando la maicena que va a ser nuestro relleno. Y así de fácil chicas nada más le vamos dando forma a nuestra empanada. Y la vamos a estar colocando en el aceite. El aceite es importante que esté bien caliente para que no se nos vaya a pegar y para que el plátano no vaya a absorber o a pasar mucho tiempo en el aceite. Sino que eso es rapidito. Cuando ustedes vean de que se está dorando de un lado la pueden ir dando vuelta para que toda la empanada quede bien doradita. Bueno así nos gusta a nosotros y así es como yo recuerdo que siempre las hacían en mi país. El relleno no tiene que ser solo de maicena de leche sino que también puede ser de frijoles fritos. Los mismos frijoles que se utilizan para hacer las pupusas o frijolitos fritos que ustedes tengan en su nevera. Esos pueden utilizar para hacer las empanadas de frijol y el procedimiento es exactamente lo mismo. Lo único es que si tienen que asegurarse que el frijol esté durito porque si está aguado puede ser que se nos sea un poquito más complicado a la hora de freír porque se nos va a salir por todos lados. Bueno chicas una vez que hemos freído nuestras empanadas la vamos a pasar por azúcar. No le vamos a poner mucha esto ya es bien a tu gusto puedes poner la cantidad de azúcar o pasarla por azúcar como a ti te guste. Nosotros alrededor de dos cucharadas dejamos de azúcar y así es como quedaron riquísimas. Cuéntenme en los comentarios si les gustaría que les hiciera más recetas de mi querido Pulgarcito El Salvador. Y bueno amigas así fue como nos quedaron nuestras empanadas que no es porque nosotros las hicimos pero nos quedaron bien ricas ¿verdad mamá? Sí. Las invitamos a que lo hagan si ustedes son de otro país así pueden conocer un platillo salvadoreño les va a encantar. También las invitamos a que si este video les gustó nos dejen su like, suscribirse, suscríbanse también las invitamos a que se suscriban y si se suscriben no olviden de activar la campanita para que les llegue siempre la notificación de que hemos subido un nuevo video. También las invitamos a que más mami, a que lo comenten, a que lo comenten, que dejen su comentario y que nos digan si les gustaron. Si eres nueva por acá déjame tu comentario, déjame saber si te gustó esta receta, si ya has comido empanadas salvadoreñas o si te gustaría intentarlo. Siempre me gusta estarlas leyendo y estar platicando con ustedes en los comentarios y conocerlas un poquito más. Y también como dice mi mami de que compartas este video con tus familiares y con sus amigos así nuestra familia sigue creciendo y creciendo. Pero de lo más importante amiga te queremos decir que no te olvides de sonreír. Porque la paz comienza con una sonrisa. Bye, bendiciones. En el video del día de hoy les queremos dar la bienvenida si tú eres nueva por estos momentos. Dale, dale. Callate Alonso, no hables. Cerra la puerta. ¿A qué se puede? Vaya, vaya, vaya. Me quedó quieta. Vaya, va, vaya. ¿Vamos a darle a mi pie? Vaya, mira. Fue la perla.